¡Suscríbete al canal! Y el cierre con la norea. ¿Colores? De todo. Mucho bordado. Mucho bordado. ¿Qué? ¿Piedra? ¿Con qué se borda? Con piedras, sobre todo cristales, strass, mucho strass. Y bueno, después canutillos y todo lo demás. Pero todo muy artesanal y muy egipcio viene la... ¿Ah, sí? Sí. Van a ver que la presentación de estos modelos les va a gustar mucho. Las telas que predominan, ahora que me hablas de esto egipcio, ¿cambian o son siempre las mismas? Bueno, son telas un poquito más pesadas en cuanto a la falda. Y el bordado en lo que concierne al tul, primordialmente están bordados con hilos de seda. Dorados o plateados. Depende. Me imagino los brillos. A vos, como a mí, nos encantan. Bueno, ahora sí vamos a compartir la colección de Kelly Colombo aquí en la pasarela de la Cámara Empresaria de Tandil. Gracias, Kelly. Al contrario, un placer verte. Gracias a vos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!